Importancia de los elementos de la comunicación en la educación Futuros docentes, el día de hoy les traigo una nueva misión Tienen que luchar con la mala comunicación en las escuelas ¿Y cómo lo haremos? Lo harán compartiendo esta información super secreta en todas las escuelas de nuestro país Ahora, vayan a compartir la información ¡Sí! Chicos, estamos aquí para ayudarlos Maestros, tienen que entender la importancia de una buena comunicación Nosotros nos comunicamos bien con los estudiantes Eso es lo que creen Dame nota de esto Los elementos de la comunicación son muy importantes al momento de enseñar Y debemos tener en cuenta lo siguiente Emisor Es la persona que emite el mensaje En el aula de clase sería el docente Mensaje La información que el emisor pretende comunicar, ya sean ideas, sentimientos o datos Receptor Encargado de recibir el mensaje En el aula de clase serían los estudiantes Código Signos y normas que estructuran los mensajes Se crea de un proceso de codificación Es importante que los docentes y estudiantes tengan el mismo código para que la comunicación sea exitosa Canal Medio por el cual es transmitido el mensaje Los maestros deben tomar en cuenta que los escritos y la voz no son el único canal con el que se puede enseñar Contexto Entorno donde se realiza el intercambio de información En este caso sería el aula de clase Pero no siempre puede ser así Ya que los docentes deben tomar en cuenta que los estudiantes aprenden de forma más dinámica en distintos escenarios Ruido Factor que interfiere en la comunicación del emisor y el receptor Retroalimentación Es un fenómeno de la comunicación Se da cuando el receptor le responde al emisor Hay que tomar en cuenta que en el aula de clase el profesor no es la única persona que debe impartir información Ya que los estudiantes pueden aportar con sus conocimientos Ahora todo está claro Tomen en cuenta que la educación es un acto de amor Y debemos demostrarlo con una buena comunicación Pondremos en práctica todo lo que hemos aprendido Así se habla, hasta la próxima Misión cumplida por la mano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!